¡Hey! Es Juliana O'Mila, la reina Yo, la que te quiso como nadie, la que sogaba para darte aire La que entregaba todo a ciega sin pedir, sin importarle La que te hizo ver la luz en tus tinieblas Yo, la que ahora miras con desprecio, a la que quieres ignorar por miedo Porque conoce tus fracasos, tus mentiras, tus lamentos La que sabe cómo acabarás de nuevo Te vas a arrepentir, ya lo verás, tú no tienes la fuerza ni la voluntad Para llegar más allá de mí, te vas a arrepentir y volverás A la profunda medio grita donde fui a sacarte Y lo lamentarás, sabiendo que sin mí, no puedes levantarte Yo, la que no quiso oír consejos, la que te puso el ego por los cielos La que te defendía siempre cuando todos me advirtieron Yo, la que ahora miras con desprecio, a la que quieres ignorar por miedo Porque conoce tus fracasos, tus mentiras y lamentos La que sabe cómo acabarás de nuevo Y te vas a arrepentir, ya lo verás, tú no tienes la fuerza ni la voluntad Para llegar más allá de mí, te vas a arrepentir y volverás A la profunda medio grita donde fui a sacarte Y lo lamentarás, sabiendo que sin mí, no podrás levantarte El que ríe de último es el que más lo disfruta A la profunda medio grita donde fui a sacarte Y te vas a arrepentir, ya lo verás, tú no tienes la fuerza ni la voluntad Para llegar más allá de mí, te vas a arrepentir Y volverás a la profunda medio grita donde fui a sacarte Y lo lamentarás, sabiendo que sin mí, no puedes levantarte Y volverás a la profunda medio grita donde fui a sacarte Y volverás a la profunda medio grita donde fui a sacarte Y volverás a la profunda medio grita donde fui a sacarte